buenos días en primer lugar agradecer a toyota que nos vuelva a dejar sus instalaciones para este acontecimiento dar las gracias por su apoyo durante todo el año pasado y esperamos que sigamos en este nuevo y como bien dice vicente vamos a hacer la presentación de la campaña nueva de socios aprovechando pues las energías renovadas que hemos tenido este año y esperemos que con esta energía que la que nos falta ahora es la del socio la del aficionado que nos apoye esa energía extra que nos ha dado este año bueno pues que continúe y aprovechamos para para lanzar este año la campaña un poquito antes porque bueno según el apoyo que tengamos pues podemos ver el desenlace del equipo que podemos tener más adelante y además también tenemos una una cosa especial que nuestra cristina está embarazada y se tendrá que ir antes de de otros años para para su descanso entonces nada empezamos voy a decir la la campaña que tenemos que es la siguiente para la reanudación de los abonados que es el 15 al 24 de junio tenemos adulto a 150 euros reducido 100 euros infantil 30 euros y familiar 250 euros luego ya a partir del siguiente día a partir del 25 de junio sería para los nuevos abonados o gente que no haya que no haya ido en este espacio de tiempo de renovación que pasará a ser los adultos a 175 euros reducido 125 euros infantil 50 euros y familiar de 150 euros pues nada estos son los precios que creemos que que son ideales que no están en la máxima ni en la mínima categoría está en una media del nivel nacional esperemos que el abonado animo al abonado que que tanta ilusión tanta energía nos ha dado en estos últimos partidos pues a que renueve rápido porque con su renovación nos va a dar esa esa energía que no que nos falta para dar ese salto que no hemos quedado este año a un poquito de llegar a esa final full bueno yo creo que con el apoyo de ellos y la y la pronta a captación del socio de abonado para este año pues esperemos que nos dé esa energía para poder hacer un buen equipo y estar el año que viene pues en esas condiciones que este año nos ha faltado nada más por mi parte si tenéis alguna pregunta que decirme o algo sí bueno nosotros no tenemos patrocinio de nadie todavía nosotros seguimos buscando patrocinadores todo el que venga al al patrocinador cruzera bienvenido y cuando tengamos noticias de algún patrocinador que venga por la diremos de momento estamos trabajando con muchas empresas como siempre nosotros estamos pendientes de buscar empresas que nos ayuden bueno y cuando llegan pues todas las que venga serán bienvenidas y agradecer a todo el que venga apoyarnos al club no 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 tenemos nosotros ahora mismo ya te digo toda la empresa que venga al club será bienvenida cuando lleguen informaremos la que llegue y diremos que se ha llegado como ha llegado y ya está nada más de momento vamos con todas las empresas que vengan a apoyarnos agradeceremos su apoyo y nada más ahora nada más podemos decir eso no tenemos todavía nada de nada nosotros te digo lo que te estoy diciendo que es que nosotros no tenemos más que agradecer a todas las empresas que quieran apoyarnos que son varias y que todas las que tenemos el año pasado que que le agradecemos el apoyo que nos han dado y todas las que venga nuevas pues igual que el socio que venga nuevo pues queremos es lo que pretendemos que venga más gente más empresas más colaboradores al club para que para que el club sea creciendo sea que sea y a todo el que venga le agradeceremos el apoyo que nuevo que nos den bueno pues lo que te digo antes que que con la energía que hemos tenido este año al final esa nueva energía renovada y nueva que podamos encontrar creo que el momento adecuado para que el equipo de ese salto que llevamos buscando ya hace un tiempo que dijimos que iríamos poco a poco consiguiéndolo para hacer que este año se ha conseguido esa unión afición al club y queremos que que se mantenga y por eso queremos lanzar esta campaña pronto para que la aficionado tenga esa oportunidad de hacerse pronto con el club y poder empezar a ver qué equipo se puede hacer según los apoyos que tengamos claro intentaremos bueno pues estar como este año luchando por todo lo que podamos de bueno pues pues superar siempre lo que tenemos no es lo bueno yo creo que el café para que esté bien debe de pasar de los 800 900 abonados para que empezamos a considerarlo una cifra buena estamos alrededor de los 500 bueno pues pues superando esas cifras estaremos bien yo creo que lo que lo que lo que queremos es transmitir esa ilusión y esa energía que hemos tenido este año a todos los aficionados a toda la ciudad a toda la provincia a toda la región porque queremos que es el momento adecuado para que cáceres de ese pequeño salto con el apoyo tanto de aficionados como de empresas bueno pues va a ver vamos a ver en función de cómo tengamos el apoyo por eso lanzamos esta campaña para que la aficionados nos dé ese apoyo que creemos que es necesario y según el apoyo que tengamos tanto de aficionados como de empresas pues veremos el dónde podemos llegar de todas formas como se ha visto este año los equipos llegan según el trabajo que darán durante todo el año porque hay equipos con más dinero que han quedado abajo equipos con menos dinero que están arriba entonces van en función también del trabajo y de la calidad humana y de trabajo que tengamos los técnicos que queremos y yo creo que eso es fundamental no y el apoyo de la afición el objetivo evidentemente queremos ir creciendo y ir a más no por eso el momento de sacar a la campaña ahora para intentar crecer y dar el salto ese bueno yo creo que aún no hemos visto todavía ese tema de deportivo lo veremos ahora que están todavía aquí los jugadores estamos acabando la temporada y ahora ya nos hará un informe tanto el entrenador como el director deportivo de cómo ha ido la temporada y qué jugadores pueden interesar que no puede interesar como sabéis ya han pasado muchos años nos han pasado que los jugadores se revalorizan y claro su vida no y entiendo que quieran quieran ganar más dinero entonces bueno a ver dónde podemos llegar y la interés es que tengan los tanto el técnico como el director deportivo de los jugadores que interesan o no y si podemos llegar a ellos eso bueno en principio la el contrato hasta junio tenemos o sea que está todo el vigor y luego yo espero que sí porque los dos han rendido fantásticamente y si no hay ningún problema no creo que haya problemas en ese sentido ya veremos de todas formas ya te digo estamos todavía en el año hasta junio no acaba la temporada y estamos todavía en temporada